Fíjense, los mexicanos, ay, 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 bienvenida, doctora, pues ya la vieron pasar. Qué gusto siempre tenerte, Julia, Julia Salinas. Los mexicanos comemos rico, comemos de todo, pero no siempre comemos de manera balanceada. Nos gustan pues antojitos, ¿no? Y más en estos días de festejar a México, hay taquitos en buena parte de las mesas. ¿Qué comemos los mexicanos? ¿Es realmente nutritiva nuestra comida? Karina Cuevas investigó esto, ¿qué comemos los mexicanos? ¿Qué comemos los mexicanos? En México nos gusta comer rico y vasto. De hecho, nuestra cocina es una de las más reconocidas a nivel internacional, sobre todo por la armonía en los ingredientes, al mezclar los sabores en la infinita lista de platillos que se preparan en las distintas regiones del país. Pero una cosa es la gastronomía, dicen los expertos, y otra cosa muy distinta, la alimentación. Hoy en día hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos respecto a hace unos 20, 30 años, en el que nuestra dieta pues era un poco más variada, tradicional, ¿no? Cuando consumíamos más agua, ahora estamos consumiendo bebidas muy azucaradas y esto lo hacemos con alta frecuencia, y también hemos transitado a consumir más alimentos empaquetados, procesados, con muchos ingredientes. Lo que solemos hacer los mexicanos es consumir lo que está a nuestro alcance. Este es un taco de suadero, está bien cocinadito, y además echarle las demás cositas y el picante está bueno. Es lo que da cuando uno anda en la calle de rápido, cuando pasamos a los tacos y seguirle en la chamba. Esta vez, Romualdo prefirió comer una torta porque, dice, es más higiénico. A veces vamos a los comedores, a veces comemos taquitos de costillita de aquel lado, sí, aquí tacos de borrego, sí, así es lo que se puede y comemos. En cambio, hay quienes prefieren comer más variado. Ahorita como ando un poco malito del estómago, esto es sano. ¿La torta le parece que es sana? Es sana porque es bastante higiénica. En lugar de unos tacos. Exactamente, que sí, es preferible las tortas. Para este especialista, el problema no radica en comer tacos o tortas, sino que no hemos aprendido a combinarlos con otros alimentos como frutas o verduras. No sería un problema si consumiéramos, por ejemplo, tacos recién hechos, combinados con verduras, alimentos frescos. Y hay que recordar que estos productos están formulados especialmente para que queramos más y más, y más azúcar, más grasa. Se habla de un triángulo perfecto entre azúcares, sal y grasas. Generalmente, muchos de los alimentos o productos ultraprocesados contienen los tres ingredientes. Son harinas refinadas, las cuales fríen, se les agrega sal, incluso aunque sean salados, se les agrega azúcar para ese equilibrio y que el paladar lo perciba como sumamente delicioso y siga comiendo y comiendo. Al aire con Paola Rojas, Karina Cuevas.